Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Este tema tiene dos partes. Para entender mejor y tener una panorama completa, visiona por favor los dos videos, ya que son muy interconectados. Muchas gracias. Casi en todo el mundo donde el imperio antediluviano localizó sus puntos de presencia después de la guerra por la primacia de la humanidad, se construyeron fortificaciones de tierra en forma de estrella de acuerdo con la tecnología modificada para construir centrales de energías más primitivas que se quedaron y permanecieron como herencia de los antiguos, cuya simbiosis terminó en un momento determinado con la primera guerra de la tierra, así llamadas fortalezas en forma de estrella con receptores de energía. Antes de la inundación no había necesidad de apedrear las plantas de energía, las fortalezas en forma de estrella, por ejemplo, a excepción en los casos de colocación en las costas. A diferencia de las plantas de energía que pueden operar completamente solas como parte de una red, las fortalezas en forma de estrella, además de protegerse de la penetración desde el exterior y de las armas de los misiles o otras armas, pudieron suministrar de forma autónoma la energía necesaria a los objetos ubicados en su perímetro. También tienen la posibilidad de suministro de energía de red o en la red a los objetos en el exterior. Además, la diferencia apareció en el método de eliminación de energía e intercambio de información. Si se usaban dólmenes con transductores de onda para conectarse a la red de estaciones de energía, entonces para eliminar la energía en la estrella, entre comillas, se necesitaba una aguja o columna y en cuanto más alta, más eficiente, sobre el cual había un resonador calculado por forma y tamaño de acuerdo con otros parámetros del sistema de información de energía y al pie del receptor electromagnético o de onda. El resonador en sí podría proporcionar iluminación central. Lo que usted ve en la imagen no son representaciones o edificios de algunas religiones en particular en aquel momento. Son nada más que resonadores. La guerra ha terminado. Tenemos un largo periodo de paz, a excepción de las pequeñas molestias locales como siempre, pero primero es que en los perímetros de la fortaleza y luego afuera, comenzaron a construirse asentamientos y ciudades. Era imposible usar el bosque masivamente porque es la base del intercambio universal de energía y el bienestar del sol y la tierra y en términos de clima es muy importante. El bosque crea la sombra y es vital para los pequeños ríos, bajando la temperatura y manteniendo la humedad y sin esto no hay viento adecuado. La expansión de las ciudades requerió más energía y la energía de las olas de la red era insuficiente y no era adecuada para las necesidades domésticas y públicas. La energía electromagnética producida en las estrellas, entre comillas, no se transmitió bien. También había una necesidad mayor de iluminación. Los resonadores daban luz, pero no era suficiente incluso para la iluminación normal del área central dentro de la fortaleza y las lámparas locales generalmente no eran muy efectivas. El desarrollo de la tecnología estrella, entre comillas, en las condiciones de construcción de piedra, se convirtió en cúpulas. Aquí tenemos un campanario, entre comillas, como ejemplo. Nuestros antepasados entendieron perfectamente la naturaleza de la realidad terrenal hasta que el así llamado cristianismo y otras religiones realizaron su promedio o simplificación. En la práctica, la superestructura con una cúpula y una aguja con un resonador fue aún más efectiva en la producción de energía electromagnética, pero dio una onda peor y no encajaba en una sola red. Y en combinación con el resto del edificio podría redirigirse o distribuirse inmediatamente en direcciones debido a la rigidez de las guías de ondas organizadas. Además, el domo dio una conexión multidimensional más estable y si el baño de privación, entre comillas, ahora se les llama sarcófagos y piensan que es una tumba, pero no es la verdad. Ese baño se colocó justo debajo del domo, en el piso, sintonizando en la rosa de direcciones como se representaba allí. Aquí tenemos una imagen representativa. Sin embargo, se agregaron elementos de las estaciones de información energética más avanzadas de los antiguos, entre comillas, a la tecnología del domo, que podría ensamblarse a partir de materiales naturales, como se hizo en las pirámides egipcias, pero mucho más compacta y el ajuste preciso de las direcciones de comunicación colocados directamente debajo del domo. Otra tecnología de los antiguos, entre comillas, en este momento fue los toroides etéricos. En esencia, es una aspiradora, entre comillas, con la función antimateria, entre comillas, que podía absorber todo lo que se estaba acercando y, por lo tanto, era muy peligroso. Después de la inundación, se usó como una arma muy poderosa en varias situaciones, pero el toroide dio luz en el rango solar, extrayendo energía del Eter, para lo cual se usó principalmente en tiempos de paz, excepto para extender túneles y cavar canales, pero tales funciones requerían experiencia y habilidad especial. Naturalmente, las cúpulas con toroides se construyeron solo cerca de las casas del emperador y los edificios de la reunión del gobierno. Sin embargo, a veces a los funcionarios de alto rango se les permitieron organizar tal milagro, entre comillas, pero lo que es sorprendente es que, a veces, en algunas regiones, incluso en pequeños asentamientos, en las administraciones imperiales había cúpulas con iluminación. En condiciones normales, mantener el toroide de Eter en su lugar fue muy problemático. Un lado del toroide trabaja en la absorción de materia con una ligera liberación de fuego durante esta succión, entre comillas, crea un momento de movimiento en la dirección opuesta a la succión y el otro lado emite luz. Solo se puede mantener en el campo de carga estática. La fuente de tal campo podría ser una cúpula. El área de trabajo de la cúpula misma era su superficie externa. En el interior, la energía se acumulaba en una fase espacial diferente y se convertía en tambores, entre comillas, abovedados, que también usaban solo el lado externo. Por lo tanto, dentro del domo había una cámara con un reflector donde se colocaba el toroide sensible a las corrientes del domo y debajo se hizo un agujero para iluminar todo el edificio. De hecho, el toroide, además de la iluminación, también energizó los circuitos de energía provenientes del domo, transfiriendo el excedente directamente al tambor. Compensando así la pérdida de conversión, la cámara se construyó de tal manera que el toroide ubicado en el centro geométrico de la unidad principal estaba lo suficientemente cerca de la ventana de luz y a una distancia de 3 metros del techo de la cámara para no destruirla. Otra opción para sostener el toroide eran los condensadores de onda. Bueno, como regla general, se construyeron en forma de columnata circular según la cual como un acelerador de partículas, bueno, que se lanzaron energías de onda cuya sensibilidad no permitió que el toroide fuera más allá de la parte superior de un cono imaginario que tenía una columnata o una columna en la base con un ángulo de inclinación de la superficie al eje de aproximadamente 6 grados. Esto permitió colgar un toroide sobre la ciudad y dar luz similar al sol en un área bastante grande. Muy bien, hasta aquí la primera parte. Si te ha gustado mi vídeo y has disfrutado de él, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.